Buenas noches, Dios le bendiga a cada uno de ustedes, gracias, le doy a Dios y a Pedro y a Patricia por darles el privilegio, yo de verlo a Pedro en el que llegué, recordaba hace 22 años, gracias, cuando Dios me dio el privilegio de casarme, la misma sorpresa que tenía Pedro la tenía yo, la misma, le dijo, eso no se borra por un mes, al que no la tenía era mi suegro, pero yo sí la tenía, ojalá que cuando se case mi hija yo sé que también la voy a perder esa sorpresa, ahí es donde no la pierden, no, mentiras Pedro, quisiera decirte unas palabras de corazón, porque por la misericordia de Dios esa sonrisa hace 22 años no se ha borrado de verdad, pero han sido por dos cosas fundamentales yo podría quedarme aquí hablando mucho tiempo, pero yo sé que usted quiere que el tiempo pase rápido, Pedro pero algo que yo siempre comparto con las parejas que nosotros hablamos y es que la mayoría de personas se casan para ser feliz ellos, y algo que mi esposa y yo hicimos es que nos casamos para hacerla feliz yo a ella y ella a mí, y por eso hemos tenido la bendición de tener 22 años de un matrimonio maravilloso, lo otro es que tres personas han formado, siempre han estado en mi matrimonio y yo les invito a que hagan lo mismo, ya ha sido mi esposa yo, y aunque de último de junio, pero Dios, principalmente Dios, mi esposa y yo, siempre y va a ver Pedro, hoy de pronto es un camino que tú no conoces, pero si Dios está en tu vida, está en tu hogar, todas las cosas van a ser fáciles, que Dios los bendiga y bendiciones contractoris Aplausi ¡Gracias! .» cuando a mí me tocó el brindis me gustaría que se pongan el pie y los novios pueden cruzar esas copas si usted está de un lado de una esposa sería bueno que recordáramos que ese ciervo también hace un cruce de copas ¿qué representa ese cruce de copas? hay una frase que adoran mucho los novios y los enamorados que es que cruzaste mi camino así que yo les invito a que se cruce cada uno de los caminos del otro y el cruzar si quiera decirles algo a los dos ese cruce de copas no representa solo el cruce de ustedes dos sino el cruce de una sangre que va a correr por ustedes dos un cruce de familias que Dios le da la sabiduría la gracia la inteligencia de poder dominar las dos familias eso es solo verdad Señor eso es gracias a Dios de poder tener paz sobrenatural en las dos casas no solo se unen ustedes dos sino que se unen dos familias y ustedes lo van a experimentar en los años meses días que les leo en adelante que sean muy felices y que cuando vengan los momentos de dificultad recuerden que cruzaron sus brazos en las buenas y en las malas y en la risa y en el llanto así que levanten su copa y que Dios bendiga estos novios para siempre ¡Uy! ¡Qué querido! ¡Sale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Así que empiezan los mientas!